Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló un conjunto de tablas de inspección y planes de muestreo para la aceptación de atributos en el equipo de defensa de grupos militares estadounidenses llamado Militar Standard 105E, que posteriormente fue adoptado por ISO bajo la denominación ISO 2859, procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Aprendamos a utilizarlo. ISO 2859 propone tres tipos de muestreo, simple, doble y múltiple. Cada uno de ellos con planes específicos que dependen del nivel de calidad que se espera, conocido como nivel de calidad aceptable o AQL, diferenciando los defectos entre menores, mayores y críticos. Para realizar los muestreos existen los tipos de inspección especial y general. El especial es para muestras pequeñas y deberá seleccionar S1, S2, S3 y S4. Y el general para muestras más amplias. Para ello aplican la inspección nivel 1, usada al iniciar una actividad de inspección. Inspección nivel 2, establecida cuando se ha tenido un mal desempeño en cuanto a la calidad acordada previamente con el cliente. Inspección nivel 3, es aplicada cuando se ha llevado un correcto desempeño en relación con la calidad. Ahora, para determinar el tamaño de muestra, podemos identificar los siguientes pasos. Determinar el AQL de acuerdo con lo establecido previamente con el proveedor y el cliente. Fijar el tamaño del lote a muestrear. Determinar el nivel de inspección. Determinar el tipo de muestreo, ya sea simple, doble o múltiple. Determinar el código para el tamaño de la muestra. Determinar el tamaño de muestra y número de aceptación y rechazo. Seleccionar la muestra. Inspeccionar la muestra y hacer el conteo de los artículos defectuosos. Registrar resultados de las decisiones de aceptación o rechazo. Veamos un ejemplo. 1. Definamos nuestro AQL en un 0.65%. 2. Fijamos el tamaño de nuestro lote a 98 unidades de producto. 3. Determinamos el nivel de inspección general a nivel 2. 4. Y determinamos el tipo de muestreo como simple. 5. Para determinar el código para el tamaño de la muestra, nos vamos a la tabla Código para el tamaño de la muestra y cruzamos el tamaño del lote y el nivel de inspección. El punto medio será nuestra letra Código. 6. Para determinar el tamaño de muestra, primero identificamos la tabla que usaremos, de acuerdo con el nivel de inspección y el plan de muestreo, como lo muestra el siguiente gráfico. En la tabla asignada, identificamos el tamaño de la muestra al lado de nuestra letra Código. En este caso, 20. Mientras que los números de la columna donde se ubica nuestro AQL indican el número de aceptación y el número de rechazo. 7. Seleccionamos la muestra. 8. Inspeccionamos y contabilizamos. El lote será aceptado cuando el número de defectos encontrados sea menor al número de aceptación indicado y será rechazado cuando sea superior al número de rechazos. Para los planes de muestreo doble, será aceptado cuando se detecte un número de defecto que está entre los valores de aceptación y rechazo y se llevará a cabo un segundo muestreo. En los muestreos múltiples, aplicaría igual que el doble, solo que realizando 7 muestreos. Sin duda, ISO 2859 es una herramienta que nos ayuda en la inspección de lotes para comprobar la calidad que estos tienen. ¿Conocías este esquema? ¿Lo has implementado? No olvides dejar tus preguntas y comentarios bajo este video y compártelo con alguien a quien creas que le puede ayudar esta información. Conoce más sobre la industria a través de nuestras redes sociales y especialízate en este y otros temas con nuestros cursos online 24-7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!